Vamos a formar ¡Qué bueno! ¿Ya puedo lanzarlas así? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Atención! ¡Letra O! Únicamente la letra O ¡Coyo! ¡No se van a enganchar! ¡Le contamos a la letra O! ¡Venga Coyo! ¡Letra O únicamente! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! Luego sigue la J La J ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Uno más! ¡Ya no me trajo! ¡A la derecha! ¡Ya me vais a volver a salir! ¡Hoora! ¡Suscríbete! Pásale, pásale Es todo Ya no traigo más Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale ¡Voy, voy, voy! ¡Se atrevan! ¡Vamos! 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 ¡Mucho aire! ¡Vamos! 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 ¡Claro estoy aquí! Estás seguro de las pinas en el bar Para que se me quita lo tonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.